A una hora y media de coche podemos ofrecer ideas de estancias, los week-ends y aquí también en Iparalde empiezan todos los festivales y, por ejemplo, el mes próximo, en abril, la Feria del Jamón en Bayona. Bienvenido a Biarritz, sabes que es un destino que fue puesto de moda por una española, Eugenia de Montiejo, quien mandó construir el actual Hotel du Palais. Maider Agostegui, que es una competición de surf y hay que saber que es la más antigua de Francia y de Europa. Para aquellos que necesitan bajar el ritmo y desconectar, Biarritz es su lugar, porque en Biarritz tomamos el tiempo para vivir y favorecer los encuentros. El ambiente en Biarritz no se describe, es algo que se vive y se siente. Es un pueblo con alma y un campo de juego para todos, que sean pequeños o grandes. Y un evento que voy a presentaros es la fiesta gastronómica, el Torno al Chipirón, que se llama el capítulo de la Cofradía del Chipirón. Cada año, cerca de 50 cofradías gastronómicas se encuentran en la Plaza de Vidar y quieren hacer descubritos las posibilidades de cocinar el Chipirón, este producto estrella de la costa vasca. Ahora voy a hablar de San Juan de Luz. San Juan de Luz es un pueblo acogedor, no muy grande, pero que vive todo el año. Es conocido por la boda de Luis XIV, que se casó ahí con la infanta de España, María Teresa. Y después, pues ahora es ritmado por el puerto, el puerto pescadero de San Juan de Luz, que es el sexto puerto de Francia. Como eventos tenemos, bueno, un festival andaluz, pero no es muy típico vasco, pero es el primer festival que hacemos en Pentecoste, se dice. Pero la mayor cosa que tenemos en esta primavera son las fiestas de San Juan de Luz, las fiestas de San Juan, que es en junio, el 23 de junio hasta el 27. Cuatro días de fiesta, de música en vivo en toda la ciudad, en todos los barrios en San Juan de Luz hay fiesta. La ciudad también se viste y la gente se viste de negro y rojo. Y además de eso, pues entre esos días de junio, San Juan de Luz se transforma también en un gran mercadillo. Las tiendas salen todo y lo venden durante tres días, así que buenas ofertas en previsión. Comboleban está a 20 kilómetros de la costa vasca. Es una ciudad termal muy tranquila, donde se puede hacer senderismo, tener estar en la naturaleza, donde se puede también pasar una o dos horas en las aguas termales y se puede visitar también el museo de chocolate y la famosa Villa Arnaga. A propósito de la Villa Arnaga hay una cita muy importante que nos encanta porque se pasa, se trata de jardín y los jardines de la Villa Arnaga son muy, muy, muy bonitos, un jardín y muy famosos también. Jardín a la francesa, jardín detrás a la inglesa. La ciudad de Bayona, que es una de las ciudades más emblemáticas del País Vasco, que es pues muy conocida porque por su arte y su historia, pues también con el patrimonio antiguo, como pues la Catedral de Santa María, con su estilo neogótico. Tenemos el festival de los punto de vista, que es un festival de street art, que tiene lugar cada año en octubre. Bayona es la ciudad en Francia donde ha llegado por primero el chocolate y la palabra de chocolate, entonces hay todos recorridos en el tema de chocolate que se pueden hacer y también con los niños, entonces para todos los años y también pues en uno de los eventos mayores es la Felia de Ramón, que tiene lugar durante la Semana Santa. Llamamos en inglés la pequeña California porque las olas, las 16 escuelas de surf. Tenemos el Hermión, el Hermión es un barco de leyenda, un barco que fue un barco de guerra y el Hermión está en dique seco para todo el año para reparaciones y se puede visitar el Hermión. Bueno, pues seguimos con Andaya, siempre en el tema de la escala natural del tema de la enclave slow, que es uno de nuestros enfoques este año sobre la promoción del país vasco francés. Andaya permite combinar la cultura y el deporte. Uno de los eventos importantes de Primavera es Cote Loasil, que es una gran felia no chica y gastronómica. Bueno, la verdad es que hoy acompañamos a una acción de promoción turística, cultural, gastronómica y de ocio de Iparralde, un territorio tan próximo y tan querido y bueno, en representación del Ayuntamiento lo que hemos hecho es acogerles, agradecerles, darles la bienvenida e intentar también generar, pues bueno, esas cauces de comunicación y flujos tanto de promoción cultural como turística que son históricos entre Iparralde y Iparralde y procurar fortalecernos, ¿no? Y pues os esperamos en Iparralde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!